Hablemos de abundancia. ¡Cachín, cachín! Ya sé lo que estás pensando, ¡que venga la dinerita! Por supuesto que sí, eso es lo que todos queremos. Pero imagínate tú que hay diferentes formas de ver la abundancia. Y una forma muy interesante es la de Enric Corvera, que es un psicólogo y escritor español, que plantea la abundancia como un estado del ser. Es humana manera, según el de afrontar la vida y una actitud que tenemos frente a la vida, ¡imagínate! Es mucho más complejo que solo ¡Merezco abundancia! ¡Merezco abundancia! ¡Merezco abundancia! ¡Que sí la merecemos, mana! Pero fíjate tú que hay todo un abordaje acerca de este tema y ya te lo voy a explicar, porque se trata del flujo de dar y recibir. ¿Cómo estamos en eso del dar? Si queremos abundancia, tenemos que pensar en qué es lo que tenemos nosotros para ofrecer. Este espíritu de servicio, esta forma de dar a los demás, si quiero pensar en recibir, primero tendré que pensar en dar, para poder, pues, echar a andar ese flujo de energía. Fíjate tú, tanto quien da mucho como quien recibe mucho sin dar nada a cambio, ambas partes están en estado de carencia. Y esta es una de las palabras claves en esto de la abundancia. Estado de carencia es justo este equilibrio entre el dar y recibir. No es solamente aquella persona que siente que no lo tiene, sino también aquella que da y da y da y no aprende a recibir. Entonces vamos con el dar. Dar es tener este espíritu de servicio sin específicamente estar buscando algo en retribución. Es ser generosos, es poner al servicio de los demás nuestras habilidades, nuestras palabras, nuestras acciones, todo aquello que tenemos para compartir a los demás. Y hablando de esto, del dar, dicen que una manera de revisar específicamente qué es lo que estás dando a la vida es, fíjate, qué es lo que estás recibiendo. ¿Cómo? Sí, lo que hay en tu vida es eso que tú estás dando, porque es una como ley de correspondencia en la abundancia entre el dar y recibir. Si tú quieres recibir más de eso que no ves reflejado en tu vida, entonces comienza a darlo. Yo lo sé, suena como contraintuitivo, pero la realidad es que no lo es. Pruébalo y ya me contarás. Ahora vamos al recibir. También hay que aprender a recibir. ¿Recibir qué? Recibir cumplidos, recibir tiempo, atención, favores, cosas que la gente está dispuesta a darnos, a hacer por nosotros y a veces no sabemos recibir. ¿Cómo podemos aprender a hacerlo? Simplemente decir gracias. Así que la próxima vez que te hagan un cumplido, limítate a decir gracias, que eso ya será suficiente. Una de las palabras claves dentro del flujo de la abundancia es la carencia. Dijimos entonces que cuando estamos en desequilibrio entre el dar y el recibir, estamos en carencia. Estamos en carencia, fíjate tú, ¿cuándo? Uno, ¿cuándo no sabemos recibir? Dos, cuando vivimos en queja. Tres, cuando somos ingratos. Cuatro, vivir en preocupación o duda. Ay, sí, ¿será para mí? ¿No será para mí? ¿Será que podré salir de este problema económico, de esta situación material o no? La duda también nos hace vivir en carencia. Y cinco, el juicio y la crítica. Así que vamos a evitar estos cinco componentes de la carencia para poder mover nuestra energía hacia el flujo del dar y el recibir, que es el flujo de la abundancia. Acerca de esto, Wayne Dyer, que es un autor que seguramente conocerás, es autor del libro Tus zonas erróneas, dice lo siguiente. Vemos esencialmente aquello en lo que creemos. Por ejemplo, si tú crees firmemente en la escasez, en lo que no tienes, piensas en eso continuamente y lo conviertes en el tema de tus conversaciones, seguramente acabarás viendo más de eso en tu vida. Por otro lado, si crees en la felicidad y la abundancia, piensas únicamente en ello, comentas el tema con los demás y actúas en consecuencia, es muy probable que también acabes viéndolo materializado en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que nos puede conectar con la abundancia? Algo poderosísimo, una llave mágica que se llama gratitud. Quien no sabe ser feliz con lo que tiene, tampoco lo será cuando tenga lo que quiere. Entonces, la gratitud, que es nuestra llave mágica, ¿cómo podremos nosotros hacer al respecto para poder vivir en gratitud? Primero, ser conscientes que la mente, por naturaleza, según la neurociencia, se fija en aquello que le falta. Esto por instinto de supervivencia. Lo que vamos a hacer es entrenar nuestra mente a poner el foco en lo que sí tenemos y no en aquello que no tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo el foco en aquello por lo que yo y por lo que tú estamos agradecidos. ¿Qué te parece cada día dar gracias por algo diferente? También te puedo proponer algunas otras acciones para conectar con la abundancia. A esto yo le llamo acciones holísticas porque tiene de todo, en todos los aspectos. Acción número uno. Entrena la fe, la confianza y el agradecimiento. Dos. Observa qué tanto dudas, qué tanto te preocupas, qué tanto juzgas, qué tanto criticas y transfórmalo por agradecimiento, agradeciendo una cosa por día. Tres. Es muy importante que inviertas en ti, ya sea tomando terapia, tomando cursos, haciendo algo diferente de manera que haya información nueva en tu cerebro. Si hay nueva información, se crean nuevas redes neuronales que lo que provocan son nuevos pensamientos y además nuevas acciones que se van a traducir también en nuevos resultados. Esto puede estar muy unido en invertir en ti mismo y es la educación financiera. No solamente vamos a trabajar en nuestro mindset, en nuestras creencias, sino también ya en la acción, saber cómo gestionar nuestro dinero para que rinda más frutos y por supuesto que haya más abundancia para compartir con los demás. Un poco en la línea de lo anterior, muy importante, que pagues lo que debes. Y por otra parte, todo aquello que pagues, págalo con gusto, sabiendo que estás contribuyendo al flujo de la abundancia, a esta energía que no solamente recibe, sino que también da. Y por último, muy importante, a nuestro ser abundante, porque ya somos seres abundantes, le encanta el orden. Así que elimina todas las cosas que ya no te sean útiles, tanto de tu espacio físico como de tu espacio mental y tu espacio espiritual. Yo soy Anaí de la Mora, te deseo una vida abundante, próspera, feliz y muchas gracias por estar en este espacio. Nos vemos en mis redes sociales para seguir alimentando esta comunidad en la que todos somos proceso. Y todos los jueves a las 9 de la noche hacemos live para hacer la sobremesa de estos temas. ¿Qué te parecen? Si te ha sido útil, si no, si puedes agregar algo más. Aquí en tus comentarios puedes ponerme ¿Qué te hace sentir abundante? Hasta la próxima. Gracias. ¡Adiós!